Si a la Alianza no le dan los tres puntos que dice que le van a dar y el señor no se va de descable, yo me voy. ¿Crees que finalmente se jugará completa la fecha 4 de la Liga 1? Para el señor Bodo se juega completo. Para usted, señor Centurión, ¿se juega completo o no? Pero es la tendencia que sí, por lo de hoy. Por lo de hoy. Hoy se reúnen. Entonces le dan la soma a vos. No, pero es que eso está de ayer. Es que eso está de ayer. Es que eso está de ayer. No entiendo, dígame algo nuevo. Algo nuevo, dígame. Señor Trizano, ¿con qué abrió hoy este Centurión? ¿Con qué abrió? A ver, dígame. Con el triunfo de Guantayos Internacionales. No, le pregunté a Trizano. Que usted ningún año. No, es que yo entré con la Ciudad de Paraguay. Que usted ningún año. El señor Bodo sentó diciendo que se juega la fecha completa. Que se juega la fecha completa. Hablo de Roberto Chale. Habló una serie de... Noticia de ayer. Noticia de ayer. Ah, sí que Roberto Chale, le estoy diciendo, pero su pedazo de... No, basta, 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 basta. Hoy, a las siete y media de la mañana ha sido entubado su pedazo de salvaje. Ya, basta, ya, basta, ya, ya no puedo, ya, 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 realmente ya no puedo. No, pero no puedes pensar que sí, señor. Pero es que lo que está diciendo ha hablado así, ha hablado de acá, ha hablado de Chale. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? Ya, ya, basta. Es la situación. Está en una situación difícil, Roberto Chale. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a parar ahí, ¿ah? En primer momento yo no he hablado nada de Chale. Sí, acabo de decir. No, no, yo no he hablado nada de Chale, señora. Que también ha hablado de Chale. Que también ha hablado de Chale. ¿Qué cosa? Eso es lo que dijo el señor, eso es lo que dijo el señor Trisano. Eso es lo que dijo Trisano. Es una cosa seria. Es una cosa seria. Eso es lo que dijo Trisano. Señor, relájese. A poner en juego. Tome su chicha morada. No, señor. Tome su chicha morada. Tome su chicha morada. No me permito. Porque el que puso, el que puso en la mesa fue el señor Trisano ese tema. Ese tema lo puso Trisano. Tome su chicha morada. Tome su chicha morada. No voy a pisar el palito. Yo no voy a pisar el palito. 50 años milongueando al pueblo usted. Sí. 50 años milongueando al pueblo usted. 52 años milongueando al pueblo usted. 52 años donde el señor Agustín Lozano le dio una diploma y usted agradeció por esa diploma a la persona que usted después le dice que es un innombrable. Y después, días después dice, no, si tiene todo el poder. Entonces, 52 años engañándole a Marco y a la mamá de Marco. ¿Sabías que lo veían en tu mano, Roberto Chale? ¿Sabías? No, no sabía. No sabía, no sabía, no sabía. Y entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Qué periodismo investiga? Pero si yo no estoy hablando nada de... Pero no estoy hablando nada de Chale. Haces el secreto. ¿Qué haces? Señor, si usted habló de que lo encubraron a Chale... Por eso es... Eres un periodista básico. Básico. Básico, básico. Estás en otra cosa. Estás en otra cosa. Soy tan básico que en 50 años, en 50 años, que tiene usted ni chicha ni limonada. Y se lo digo en su cara. En 50 años de usted, ni chicha ni limonada. Y pasarán los años. Y pasarán los años. Porque cuando uno se queda en la época de Ñangué... ¿Pasarán los años, ha dicho? ¿Pasarán los años? Pasarán los años. Pasarán los años. Pasarán los años. Porque cuando uno se queda en la época de Ñangué... Y no tiene recursos... ¿Qué utiliza? El improperio. El adjetivo. El esto. Y el otro. Y ahí nada más. 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 Pero es imposible. No, no, no. Que hable, que hable. Yo no voy a pisar el palito, ¿ah? Yo no quiero... Yo trato de llevar... Y no puedo. Lucho. Yo he dicho que no voy a pisar el palito, ¿ah? Yo quiero preguntarle, señor Trisano. Lo tomo de quien viene. Yo quiero preguntarle al señor Trisano. Señor Trisano. Señor Trisano. ¿Usted cree que le van a quitar... Que le van a devolver los tres puntos del War Cover Alianza y a los cinco equipos restantes? ¿Usted dice que no? Yo lo veo difícil. No lo creo. No, no, no. Señor Trisano. No lo cree. No lo cree. Sí, a ver, a ver. No, no, no. Le acaba de decir, el señor Lucho Trisano, le ha dicho que Centurión es una rata. Es un mentiroso. No, perdón, perdón. No, no, basta, basta. Es decir... Solamente dije que no creo. No creo. No creo. Lo ha dicho, pues. Ha dicho. Y al decir que no cree... Pero no creo nada más. No creo que... ¿Cómo puede ser eso? Lo desvaloriza como periodista. Y es más... Pero usted ha llegado a hacer casi un roedor al señor. Y yo solamente le he dicho que no creo. Si a la Alianza no le dan los tres puntos que dice que le van a dar, y el señor no se va de descable, yo me voy. Y se lo digo a usted seriamente, señor Trisano. Yo me voy. A ver, ¿se va en qué caso? En el caso que a la Alianza no le dan, le devuelven, según él. Y se lo quitan. No, no le puede devolver. Tendría que jugarse el partido nuevamente. No le van a devolver nada. Señor, si le ha dicho eso, que están viendo la vía de la... Lo que he dicho es que están buscando una... Señor, escuche bien. Escuche bien. Están buscando una salida legal. Salida legal para recuperar los tres puntos. Ahí está. Ahí está. ¿Entiende? Señor Trisano. Pero para recuperar los tres puntos, no, para jugar el partido. Señor Trisano. Porque recuperar los tres puntos. Lucho, 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 estos equipos no quieren perder los tres puntos. Se volverá a jugar. Señor Trisano. Ahí está. Señor Trisano, escúcheme, si a Alianza, según él, le devuelven los tres puntos. No, se he equivocado. No, 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 si le devuelven los tres puntos. ¿Cómo se va? Pero señor Goff. Entonces... Ya, no le hiciste eso. No le hiciste eso. ¿Qué le dijo? Ya. ¿Qué carajos estás? Por favor, señor. Ya, entonces, señor Trisano. Bueno, ¿qué carajos está en la parte de arriba? ¿Qué está diciendo, entonces? ¿Qué le van a devolver a Alianza 3, señor Goff? Señor Trisano. Señor Goff, usted tiene a Serrín en la cabeza, con todo respeto. ¿Cómo le van a devolver tres puntos? Lo que estoy diciendo es que están buscando una salida legal. Perdón, perdón, perdón. No, perdé los tres puntos. Se estudió. ¿Qué le van a dar los tres puntos, señor? Señor, sáquese la Serrín. Para no perder los tres puntos. O sea, si no pierde los tres puntos, es porque le dan los tres puntos. Eso es lo que está diciendo. Este es salvaje. No, no, eso es lo que... Porque es un salvaje. Pero que el señor no sea salvaje. Señor. ¿Cómo le va a perder los tres puntos y se lo va a ganar? Señor Trisano. Oiga, oiga, oiga. La gente de seguridad. Ya, ya, ya. Cuidado, se choca. Que me está cuidando la gente. Entonces, yo le digo lo siguiente. Yo le digo lo siguiente. Le repito, señor Trisano. Si eso no se produce y si el señor no se va, yo me voy. Y estoy delante de mi señora, que ella es la que cobra todos estos dineros. Señor Godo. Entonces. Señor Godo, cuidarse, choca. Yo me voy. Cuidado, se choca, señor. No estoy manejando todavía. No estoy manejando todavía. Cuidado, se choca, señor Godo. Pero, 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 pero. Entonces, si están buscando una salida legal. Alianza no quiere perder esos tres puntos, Cusco Municipal. Todos quieren perder. Yo no estoy diciendo que se lo van a, se lo van a devolver. Entienda bien. Entienda bien. Aquí está. Aquí está toda la seguridad. Aquí está la seguridad. Ahí está los que me están cuidando acá. Y me van a seguir cuidando. Y me dan la razón. Ahí está. Me dan la razón. Este es mi gente. Este es mi gente. Que sabe lo que estoy diciendo. Yo lo estoy inventando. Atención, Dininkri. Dininkri. Escúchame. Atención, ahí está su gente. No, no. ¿Cómo es Dininkri? ¿Qué está tratando de decir usted? No, pero hay dos. Interprétenlo. Hay dos cosas que yo voy a decir. Hay dos cosas que yo voy a decir. Primero, usted le ha hecho con todo respeto. Pero agregó que tiene a Serrín en la cabeza el señor Godo. Usted ha hecho que tiene a Serrín en la cabeza. Claro, ya está que me bate, me bate, me bate. Y yo no quiero pisar el palito. Lo que estoy diciendo es que hoy estos equipos van a buscar una salida legal. Y lo segundo que me ha dado curiosidad es, señor Godo, ¿qué? ¿La señora lo acompaña a cobrar? Así está la seguridad. O sea, de frente va todo el sobreconflicto. Ahí está, pues, señor. Ahí está. Ah, la señora tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Ah, ya se sabe. Ah, usted hace eso completo. Tengo que darle togodos. Ahí se acabó y no me ha dado problema. Yo soy hombre de trabajo. Yo soy hombre de trabajo, señor. Señora, no se deje. Si el león te ha querido baratear, baratear algo para el Fajor, no se deje, señora. No se deje. Yo no voy a Colombia y me pagan los pasajes. No, no, no. Antes había un comercial que decía café tal, el café de verdad. Nada más, nada más, nada más. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, gracias, Lucho, pero ya estoy diciendo, según el Trisano, están viendo la forma legal de que no le quiten, que no se plasme el kit de cover y entonces Lucho le dice, oye, hay que, tendrán que jugar de nuevo. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. A los que le han quitado los tres puntos es porque cometieron una falta. No se presentaron a jugar. Y eso es igual a wall cover. Atención a todos los youtubers. Graben esta parte, porque después va a decir el señor que yo no dije que lo dije porque dije, atención, se viene la serie Cantinflas 2023. Nada más. Se acaba el programa. El próximo martes es la revancha del Huancayo Nacional. ¡Eh, mire usted noticia! Primicia. No, no, no. No es primicia. Si no hay gente que quiere saber cuándo juegan, señor Godó. Perfecto, había. Parte final. No sabe. Usted no sabe cuándo juegan la próxima. Ya, ya tengo que despedir. No sabe. Gracias. Gracias, Lucho. Yo, gracias. Y respetos a la señora Pérez. Nuestro respeto absoluto para la señora Pérez. Una dama. Una señora. Y, Sandro, gracias también a... Gracias. Señora Pérez. Dile su chichita morada a mi tío Lejales, por favor. Se lo recomiendo. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Cuídense. Chau, chau. 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 Gracias.